Isla de Socotra, Yemen Estos árboles, que parecen de otro planeta, son conocidos como árbol de sangre de dragón, ya que producen una resina de un color rojo brillante que desde la antigüedad ha sido utilizada como tinte. Esa es solamente una de las múltiples especies que se hallan solo en esta lista. De hecho, más de un tercio de sus plantas, el 90% de sus reptiles y casi toda su variedad de caracoles no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La razón es que la isla se separó del territorio continental hace más de 6 millones de años. Durante todo ese tiempo desarrolló su propio ecosistema y las especies tuvieron que adaptarse. La isla está catalogada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha ayudado a despertar consecuencias sobre lo amenazada que está su vegetación debido al calentamiento global y a la mano del hombre. Así que, si la visitas, asegúrate de tratar bien a su flora y su fauna, ya que viven en un delicado equilibrio. Lagos rosas en Australia y México Existen dos lugares en el mundo donde puedes visitar como turista lagos naturales de aguas color rosa intenso. El primero es el lago Hillier, ubicado en la isla mayor del archipiélago Recherche de Australia. Esta maravilla de la naturaleza fue descubierta en 1802. Su color se debe a la alta salinidad de sus aguas y la presencia de una especie de alga llamada dunaliela salina, y de una bacteria con células púrpura llamada halobacteria. Y el segundo lugar está ubicado en Las Coloradas, una zona con una rica biodiversidad en la península de Yucatán en México. Aquí el color rosa de las aguas saladas del lago se debe a la presencia de algas rojas, planctón y camarones de salmuera. Hazer Fly, Estados Unidos. Los colores de este paisaje parecen retocados digitalmente, pero son así en la vida real. Se deben a los distintos minerales de los que está compuesto el Hazer y a la presencia de algas termófilas que crecen a temperaturas superiores a los 45 grados termófilas que se dan en ambientes de aguas termales, ¿no? Supongo. Este geyser se formó accidentalmente por la intervención del ser humano, ya que durante una exploración en busca de fuentes de energía geotérmica durante el año 1917, se perforó un pozo que liberó los gases y minerales disueltos que estaban en el subsuelo. Actualmente sigue creciendo y se ha convertido en un espectáculo visual impresionante, especialmente cuando libera su chorro de agua a más de metro y medio de altura. Colina magnética, uuuh, qué curioso. Mira que, hostia, en estos países como la India, en Nepal siempre hay banderitas de colores y tal. Supongo que es, bueno, supongo no, sé que es algo relacionado con su religión. No sé, ahora mismo no puedo entrar en detalles porque no sé más. Es una característica única que parece salida de una película de fantasía o ciencia ficción. En un tramo de la carretera que atraviesa la colina, existe una especie de fuerza magnética que atrae a los vehículos cuesta arriba. Si dejas tu automóvil apagado y en neutro, en vez de moverse cuesta abajo, lo hará hacia arriba, incluso hasta alcanzar los 20 kilómetros por hora. Ahí tenemos movilidad ecológica para todos. La razón por la cual se produce este fenómeno no está clara. Existen dos versiones contrapuestas. La primera dice que se trata de un influjo magnético propio de la zona y la segunda dice que solo se trata de una ilusión óptica generada por la forma de la ilusión óptica. Puede ser que sea una ilusión óptica, tranquilamente. Pero si no fuera ilusión óptica, aumentaría a más de 20 kilómetros por hora, coño. Eso va pidiendo velocidad. Si fuera una ilusión óptica, la forma de las montañas, ya que no permiten tener una referencia clara del horizonte. Sea cual sea la explicación, visitar esta colina es una experiencia única. Está ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Leh, al norte de India, y puedes llegar conduciendo hasta allí en tu propio vehículo. Estructura de Richard, Mauritania. Esta enorme formación geológica de círculos concéntricos de distintos colores tiene un diámetro de casi 50 kilómetros, lo que hace que parezca un ojo de buey gigante vista desde el cielo e incluso desde el espacio. Se encuentra en el desierto del Sahar, bastante cerca de la ciudad Wadane, en la región central de Mauritania. Aunque existen versiones erradas sobre su origen, como que fue el resultado del impacto de un meteorito o inclusive que fue creada por los extraterrestres, lo cierto es que se formó por la erosión de un proceso de millones de años. Un claro ejemplo de las bellezas que puede crear la propia naturaleza. Salar de Uyuni, Bolivia. Cuando se forma una fina capa de agua sobre la superficie de este desierto de sal, se crea el espejo natural más grande del mundo, ideal para tomar fotografías de ensueño. Este salar es el más grande del planeta. Se formó luego de que se sacara un enorme lago prehistórico y se ubica al sur de Bolivia en los departamentos de Potosí y Oruro. Se puede llegar a él en vehículo desde la ciudad de Uyuni, y aparte de conocer las interminables llenuras de sal, se pueden ver otros atractivos naturales como la isla Incahuasi y los flamencos rosados. Playa roja de Panghin, China. Este paisaje teñido de rojo solo puede verse en esta atípica playa cerca de la ciudad Panghin, al noreste de China. Tiene una superficie de aproximadamente 3.500 hectáreas, y su coloración se debe a un tipo de alga que se vuelve roja durante los meses de otoño. La playa roja también es una reserva natural para más de 200 30 especies de aves, muchas de las cuales solo llegan buscando refugio temporal durante sus largos recorridos migratorios. Así que, si la visitas, podrás ver a hermosas aves a parte de disfrutar del color rojo de su paisaje. Oasis seco, Deadly, Namibia. Sin duda parece un lugar fantástico. Se trata de un antiguo largo de arcilla blanca que se secó hace más de 700 años, luego de que las grandes dunas del desierto cortaran el paso del río que lo abastecía de agua. Por cierto, esas dunas están catalogadas como las más altas del mundo, con elevaciones que pueden variar desde los 300 hasta los 4.000 metros. Increíblemente, todavía se mantienen de pie los árboles secos, lo que nos permite imaginarnos cómo se veía este oasis lleno de vegetación antes de que el lago se secara. La mano del desierto, Chile. Esta solitaria escultura de una mano humana saliendo de la tierra está ubicada en el desierto de Atacama, a unos 75 kilómetros de distancia de la ciudad de Antofagasta. Se trata de una obra realizada por el escultor chileno Mario Irarrazabal, quien afirma que su significado es de libre interpretación. La mano está hecha de hormigón armado y tiene una altura de 11 metros, debido a su altitud de 1100 metros sobre el nivel del mar, y al hecho de estar a un punto del desierto alejado de las fuentes de luz artificial de las grandes ciudades, este lugar se ha convertido en un sitio perfecto para ver las estrellas durante la noche y tomar fotografías espectaculares del cielo. Puntas Lope, Nueva Zelanda. Al ver la posición de los árboles en esta fotografía, podrías pensar que fue tomada cuando estaba soplando una fuerte ventisca y que luego los árboles habrían regresado a su posición normal. Pero la realidad es que los árboles siempre están en esa posición. Este inusual fenómeno se debe a que en este lugar llegan intensas y continuas ráfagas de viento provenientes de la Antártida, por lo que los árboles van asumiendo esa postura mientras van creciendo. Este pequeño bosque está ubicado en la isla sur, a la cual puedes acceder viajando en ferry desde la ciudad de Auckland, y donde también verás los efectos del viento en la forma que tienen los acantilados. Pero parece que es como un bosque oscuro, tenebroso, donde hay elfos malignos o brujas o cualquier ser que te quiere que matar. Como salió de un cuento de... de un relato de ciencia ficción o de una novela fantástica, algo así, ¿no? Colocionados por las continuas ventiscas a lo largo de los años. Calzada de los gigantes, Irlanda del Norte. A simple vista, estas formaciones rocosas parecen creadas por el ser humano. Sin embargo, son creadas por la madre naturaleza. Se estima que surgieron hace 60 millones de años luego de que se secara... Que salgan rocas con estas formas tan geométricas, tío. ...a muy rápido la lava expulsada en una erupción volcánica, lo que hizo que se contrajera y adoptara su característica forma de columnas poligonales. Este lugar al norte de Irlanda está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y puedes visitarlo viajando poco menos de 5 kilómetros desde el poblado de Bushmills. Catacumbas de París, Francia. Al pensar en París, lo primero que se nos viene a la mente... Yo estuve en las de Roma, ¿eh? Y están bastante bien, bastante guay. Fue una excursión que me gustara mucho. Son la Torre Eiffel, sus famosos museos o sus románticos cafés al aire libre. Sin embargo, debajo de la ciudad existe otra atracción turística que no todos conocen, las Catacumbas. Se trata de largos túneles de antiguas canteras en los cuales se almacenaron los huesos de millones de personas luego de que fueran extraídos de cementerios abarrotados durante los siglos XVIII y XIX. Actualmente, existen visitas guiadas a algunos de los puntos en los que la osamenta está organizada de manera estética para atraer a los turistas. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad a like, suscribiros. Pero sobre todo, sobre todo, portaros bien. Nos vemos por el canal, amigos. Chao. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina